hello hello cracks bienvenido a este vídeo si estás buscando el vehículo que financieramente va a catapultar tu economía royal q es el correcto te voy a enseñar el equipo de royal q con más de 155 personas aquí vas a pertenecer desde que te afilias a nuestro equipo y más de 33 mil dólares ganado aquí tenemos todas las transacciones de mi wallet ahora mismo y como pueden ver todas las transacciones en verde esto se debe a que todos los miembros del equipo yo le otorgo el setting el seteo la configuración que deben de poner automáticamente para que tenga resultados similares también le doy los traders que uso tanto para huobi y para vainas en este caso podemos obtener resultados similares dentro de la aplicación así puede usted ganarse no 33 mil más de ahí pero que es royal q royal q es la aplicación para usted conectarla a su balance o su hobby que son exchanges donde lo cual mediante la habilitación de la cantidad de que ustedes en 150 dólares hacia arriba en usdt y la activación que son 120 dólares en usdt podrá ganar cripto monedas cada día instalando la app de royal q en su teléfono mediante mi dirección tendrá conectado las dos api en automático la cual le va a permitir usar vainas y huobi aquí podemos ver el deterioro del dólar desde que se dividió aquí en este punto del dólar el oro el oro venía a ser el equivalente a la moneda fiduciaria dólar pero en un momento se separó y desde allí ha comenzado un declive que ha desvalorizado la moneda de tal forma que los vehículos financieros como royal q están permitiendo obtener ganancias diariamente usted va a obtener ganancias diariamente yo le voy a pasar toda la configuración la cual yo uso los miembros de mi equipo también en este caso la revolución económica está haciendo historia hay personas que más se han ganado más de cientos de miles de dólares desarrollando esta gran oportunidad de negocio lo cual te pasará igual a ti si replicas lo que ya está hecho por nosotros y por los líderes que ya han catapultado esta oportunidad de negocio a mí me resulta diariamente por el tipo de trader que yo les voy a dar y también la configuración que le vamos a dar a la aplicación para que haga trading en automático este viene siendo el sistema con una tecnología ganadora royal q hace trading cuantitativo a través de su app utilizando algoritmos avanzados e inteligencia artificial para conseguir ganancias consistentes todos los días igual que me pasa a mí igual le pasará a usted el equipo de trader royal q monitorea 24 7 el mercado de cripto monedas y el sistema hace operaciones de trading en automático entiéndase que usted puede tener esas operaciones y un sistema 100% seguro fiable el sistema no cierra operaciones en pérdida tu fondo lo tienes tú siempre en el exchange siendo uovi puede ser coinbase pro y puede ser vainas tu dinero está bajo tu control en todo momento dentro de tu cuenta de vainas uovi o coinbase pro royal q solo se conecta a tu monedero mediante el api para hacer las operaciones de trading automáticamente que eso les voy a ayudar también a lograrlo rápidamente con simple en paso después que entren a mi grupo solo tú puedes retirar la ganancia todos los fondos en cualquier momento que decidas con un solo clic fácil rápido y es algo súper intuitivo descarga gratis puede ser tanto para android como iphone puedes registrarte de dentro de la app con tu email no se requiere la información ni kyc activar el sistema dentro de la app con un consejo anual de 120 dólares como le había dicho anteriormente mira el sencillos y aplicativos y tutoriales de cómo hacer las conexiones con tu vainas o tu hobby o tu coinbase pro adicionado recientemente escoge dentro de la app el trader y la estrategia que tú prefieras que eso te la voy a pasar los traders que yo uso tanto para vainas como uovi y el setting que debe de darle tanto open short o ciclo todo eso se lo voy a decir tranquilo que suena confuso ahora pero es algo que se acostumbrará el sistema siempre está funcionando en automático y empieza a ganar cripto moneda de todo lo generado tú te quedas con 80% y el 20% es para la empresa para mantener la viabilidad de la estructuración que lleva la misma este es el rendimiento aproximado por mes de un 20% según tu perfil puedes escoger la estrategia que más te guste conservadora moderada o agresiva puedes cambiar de estrategia en cualquier momento dentro de la app en menos de un minuto dependiendo de la estrategia podría lograr unos resultados mayores que otros y aunque las ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras retorno promedio mensual aproximado es de un 20% mínimo mi gente yo le garantizo que es más porque yo gano más con la estrategia y los traders que uso ganancias adicionales por la recomendación que es cómo hacer equipo no es necesario cómo hacer equipo a mí porque me gusta hacer equipo y si me está funcionando a mí te lo comparto como hacen las mayores de empresas del mundo la mejor manera de hacer crecer un negocio es mediante el marketing relacional es decir clientes satisfechos que recomiendan un servicio de otras personas royal que te ofrece la oportunidad no es obligatorio de aumentar espectacularmente tus ingresos si quieres recomendar el sistema de trading en este paso cómo funciona estas son las cuentas reales de personas reales con ingresos exponenciales obtenidos de la recomendación que ya son personas que han ganado más de 200 mil dólares 20 mil dólares la ganancia del plan de la recomendación es muy importante porque se registra en la app dependiendo las cantidades de logros que vas obteniendo dentro de tu equipo vas aumentando de nivel entre b1 b2 3 4 5 y b6 y asimismo adicional las ganancias incrementan y el porcentaje dividiendo que obtienes dentro de la compañía globalmente también aumenta esta recompensa están sujetas a ir en incremento ya que tu equipo se duplican automáticamente todo el tiempo estarás bajo mi mando tenemos un grupo y todo lo demás todas las estrategias cubiertas con vasta experiencia royal que es el vehículo a utilizar para romper los esquemas este año 2022 estudio suscríbete da like comparte comenta ser parte de nuestro equipo vamos arriba mi gente escrito que te espera del otro lado y dentro bye bye a a a a a Gracias por ver el video.